Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gabers Espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre Aquí estamos con Pir Aspera, un juego que me hice con él ayer Estuve jugando un ratito en directo, me encandiló, o sea... Muy bueno, me pareció lo poco que jugué y digo, bueno, voy a jugar hasta aquí Y quiero disfrutar de la experiencia grabándola en vídeo para YouTube Así que vamos a empezar la serie No sé cuántos episodios serán, no sé cuánto tiempo me llevará No sé si será hasta que me maten, hasta que me canse o hasta donde sea Pero vamos a empezar, ¿vale? El juego se llama Pir Aspera, ya tiene algún tiempecillo Pero la verdad que no lo conocía, no tenéis ni idea Y bueno, lo vais a ver por vosotros mismos Súper sencillo a la vez que profundo las cosas que he visto hasta ahora, ¿vale? Vale chicos, como siempre, agradecer a los miembros del canal que lo estáis viendo por ahí Y sin más, pues vamos a empezar Juego de gestión, construcción de ciudades interplanetarias Vamos a ir colonizando, en principio creo que Marte Aunque tenemos varias zonas, varios planetas, no sé Aparte ahí DLC, tenemos aquí Blue Mars, ¿vale? Este que veis aquí arriba, que es un DLC también que han sacado con otra especie de terreno Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? A ver qué tal Muchas gracias a todos los que veis la serie, a los que nos acompañéis Y espero que disfruten Ya sabéis que estos juegos son más... Vamos a darle aquí que es normal, esto es fácil Normal, esto sería realista, esto sería... O sea, difícil, muy difícil, ¿vale? Vamos a darle normal, porque es la primera vez que los juego Y como veis, lista del DLC, tengo aquí Green Mars Y paquete de pintura para edificios Pero bueno, podría meter el otro también Tampoco es que esté muy caro, meterlo de forma legal Pero por ahora, como no conozco el juego, no sé si me va a gustar lo suficiente Pues vamos a darle así Vamos a empezar, chicos, vamos allá Vale, aquí empezamos, ¿vale? He cortado porque se lleva un rato cargando Como unos 30-40 segundos Daros cuenta que esto es totalmente procedural Es decir, cada vez que jugamos una partida en plan Sambo Se crea todo desde cero Vamos a la despierta Y aquí tenemos el planeta que nos ha tocado Módulo de aterrizaje Pues, ¿dónde nos ponemos? Mirad esto como es, chicos, ¿eh? O sea, es increíble, tío, mirad Una pasada, ¿eh? Esto es una pasada, mirad, tío Vale, pues... No sé Estos son cráteres No sé qué tantos recursos habrá por aquí Porque tampoco veo... A ver... Yo creo que por aquí, ¿no? Por esta zona, Tarsimontes Terra Sirenum La Tierra Oscura Es como más irregular, ¿verdad? Parece, ¿no? Yo creo que es mejor ponernos, pues... Bueno, aquí hay más cráteres que la Virgen Mira, vamos a ponernos por aquí mismo, ¿vale? A ver dónde puedo poner el módulo No quiero que sea una zona en la que... Vale, mira, por aquí Es que es la primera vez que juego No sé... A ver dónde puedo construir Vale Vaya el planetito que me ha tocado, ¿no? ¿Y aquí, tíos? Venga, por aquí me voy a poner Ya está, ya no me lo pienso más Veo esto como más llanito, parece Voy a ponernos por aquí, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Mira, sale esto morado ¿Por qué? Hostia, qué raro Vamos a ponernos cerca de eso Aunque me joda la partida, da igual Tengo curiosidad Venga, vamos a ponernos... Venga, por aquí, va Vale, y nos salen recursos que hay cerca, ¿vale? Genial, maravilloso Increíble Bueno, pues ahí tenemos la base, ¿vale, chicos? Se ha construido nuestra base Y aquí tenemos... Aquí arriba... Bueno, voy a explicar la interfaz un poco Bueno, aquí vemos los grados que hace Vale, aquí la presión Aquí tenemos, como veis, la... Bueno, no sé, pone congelado Los bar, casquetes Bueno, vamos a posar el juego No me pido, ¿vale? Fase 1, inicio Crea un efecto en cadenas Bueno, son como misiones que te pone, ¿vale? Aquí a la izquierda, pues tenemos Las unidades robóticas que tenemos Que empezamos con una Bueno, son las unidades Que, digamos, nos dejan... Bueno, los que construyen Cogen recursos Etc, etc La energía que tenemos Que el edificio principal Nos da 20 de energía Y aquí tenemos las estructuras Que tenemos Que tenemos un límite de construcción De 50 estructuras Ya veremos eso como tal Y... Perdón, voy a quitar aquí una cosita Vale Y aquí tenemos Lo que son los recursos, ¿vale? Tenemos aluminio Silicio Hierro Carbono Químicos Hielo Vidrio Acero Electrónicos Polímeros Partes Y alimentos ¿Ok? Detrás mía Lo único que hay Estos dos Que son los avisitos Que te van saliendo ¿Vale? Tú le das aquí Te van saliendo Colonia abandonada ¿Vale? Tú le vas dando Y vas viendo aquí Que hay una colonia Abandonada Las cosas que descubres Cuando vas investigando El mapa ¿Vale? ¿Ok? Yo esto por ahora Lo voy a cerrar todo Y ya iremos viendo ¿Vale? Bueno, me ha llevado aquí Y ahora no sé Donde está mi base, tío Seguro que hay un botón Para que te lleve a tu base Pero... Eh... Hola ¿Dónde está mi base? Aquí hay un montón De información Toda la información Esta que ha salido Parece que es Cuando... Vale Aquí tenemos Bueno Como un... Fundación Serán misiones Ya digo Que lo estoy viendo Con vosotros Yo que sé Me ha perdido la base Y no sé Cómo regresar a ella ¿Hola? Aquí no era Vamos a dejarlo un poquillo Tiene que haber una forma De llegar a ella Rápida ¿Vale? Pero no sé cuál Tíos A buscar la zona morada Del planeta Era por aquí ¿Verdad? ¿O no? Hostia Empezamos bien Loco ¿Eh? Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vale Ya está Vale Bien Aquí tenemos esto Tenemos el juego En pausa Ah no No lo teníamos En pausa Bueno Vale Pues vamos a empezar A construir A construir ¿Vale? Bueno Lo primero que hay que hacer Es ver Que edificios Nos conviene Primero Aquí tenemos Una Beta De materia prima De aluminio Vamos a empezar Construyéndola Aquí arriba Tenemos los edificios ¿Vale? Por ahí Por ahí Así que Vamos Minas Vamos a empezar Con la de aluminio La ponemos aquí ¿Vale? Y vais a ver Que sale un robot Que es el robot Que nos indica Aquí que tenemos Y va a ir construyendo La base Yo no sé esto Porque está en dos Lo voy a poner en uno Que es la velocidad normal Porque en cero Es pausado Y en uno es normal ¿Vale? Sí, pero ya estaba en dos X Tío Estaba jugando Más rápido Ya sabéis que no me gusta Manías Manías Bueno, ahí tenemos eso Y esto nos va a empezar A dar Aluminio ¿Vale? Tenemos que familiarizarnos Con los iconos Esto que requiere Son tres de acero ¿Vale? Para su construcción Supongo Mirad que bonito Se ven los edificios Tío Como papel Como Vale Ya tenemos el primer edificio Y como veis Se va llenando esto Y lo que extrae Es aluminio Que es esto de aquí ¿Vale? Vale, bien Lo siguiente Que vamos a construir Allí tenemos Una beta de Silicio Y para ello Nos pide Espérate que la pongo aquí 12 aluminio 12 aluminio Y 12 acero Recuerden que Aquí tenemos Material inicial ¿Vale? Para empezar ¿Ok? Así que bueno Yo creo que voy a empezar A construir esto La mina de silicio Vamos a darle a la mina De silicio Que la tenemos Aquí Y ahora ya el robot Quizás esto Se lo conoce Ya va a ver Tráfico Muestra el área de cobertura Ah mira Esto para ver el tráfico La energía El mantenimiento El escáner Muestra sectores escaneados La ubicación de minas Reservas Y esto La climatología Biomas Humedad Vale Pues muy bien Altura Joder tío Si que hay información Aquí Bueno Muy bien Pues Ya se está construyendo El edificio Como estáis viendo Chicos Esto nos va A ir dando También de la materia prima Silicio Vale Esto es de información Tío Central atómica Abandonada El objetivo De Columbus Era probar métodos Para aliviar el estrés psicológico De las colonias marcianas Uno de esos métodos Consistía En una estación De radio In situ Que producía música Pedido a las 24 horas Sin embargo Los diferentes gustos musicales Desencarnaban un brote De estrés masivo La misión fue abortada Y la tripulación Regresó a la tierra A tierra Vale Bueno Pues ahí se está construyendo Esto Vale Ya se ha construido Ya se ha construido Y como veis Este es Ahora te lo pongo Vale Un segundito Este círculo Cada vez que se llena Nos va a dar Un silicio Vale Vale Que más cositas Vamos a ver Que más minas Tenemos por aquí Cercanas Que podamos construir Esto que es Son químicos Planta de químicos La podríamos construir Ya También Vale Eh Hielo tío Joder Vale No tenemos nada cerca Ya Ah mira Por aquí hay más cositas Aquí hay otra cosa Que es Carbono Vamos a por el carbono Que necesito para Coger carbono Hierro Y aluminio Pero no tenemos Hierro Carbono Hierro Pues vamos a construir Antes el hierro Que para ello Necesitaría Para la mina de hierro Mira Si aluminio Silicio Que son cosas que tengo Vale Ala Hierro Y ahí va nuestro robot Evidentemente Más adelante Podremos construir Más roboses Más tal Y Y todo el rollo Vale Así que bueno Mina de hierro Está trayendo el material Que se necesita Para su construcción Evidentemente Dos De tres Aluminios Ahora traerá otro Vemos al robot Siempre que trae El material Ahí encima Vale Ya tenemos los tres Y ahora traerá Tres De silicio Vale Se mete ahí Y lo coge Ya aquí no hay Y ahora que va a ser Que lo va a traer Directamente de aquí Cuando haya Que todavía no hay Se está Está haciéndose Vale Pues cuando salga Uno lo cogerá Y en vez de llevarlo Al almacén Pues evidentemente Lo va a llevar Del tirón Por este camino Aquí Vale Porque como veis Todo se está Interconectando Vale Mientras Como no puedo hacer La cosa Pues el robot Va trayendo Recursos Donde haya Aquí al almacén Principal General La verdad es que El juego A mi me parece Tío En principio En principio Lo que es Lo que tenemos Que gestionar Y eso No me parece Muy complejo Muy entretenido Ya cogió el silicio Pero lo trae aquí De una Y me faltaría Otro silicio Más Y ya empezaremos A producir Hierro Vale Ya sabéis Mis amigos Colonos Que Nuestra misión Evidentemente Pues eso Colonizar Todo esto Tener Una Buena Fase De De lo que es Recolección Energía Aquí tenemos Fase inicio Crea un efecto En cadena Sublimado Sublimando Los depósitos De CO2 En los polos Y elevando Temperaturas Y elevando La temperatura A 50 grados No sé Qué mierda Es eso Pero ya lo veremos Cualquier opinión Que penséis Lo que es Que tal y cual Lo decís Aquí tenemos Objetivo de la fase 5 M bar Objetivo de la fase 50 grados Vale Tenemos que conseguir Estas temperaturas O estas cosas Vale No sé cómo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ya iremos viendo Aquí tenemos Aquí tenemos Otra cosa Que es Los químicos Vale Muy bien Oye Qué pasa Ah vale Que es que lo que se ha parado Es la música Digo Está funcionando eso No sé si está funcionando Lo que pasa es que La música parece que es en plan Random Vale muy bien Chicos Pues El siguiente material Que traigan de silicio Nos va a servir Evidentemente Para construir esto Que ya va a estar aquí De silicio Mira Plom Ya está ahí Entonces ahora vendrá El robot Vale Cogerá esta cajita Ahí la tiene Y se la llevará Aquí Ahí está la música Digo yo Coño ¿Qué ha pasado? Y ya empezará La construcción Vale Que evidentemente El robot se queda aquí Y saca como unos drones Como veis Que lo que hacen Es construir Esa mina de hierro Porque nos va a dar Hierro Vale Básicamente Si tenéis alguna pregunta O algo del juego Yo creo que la interfaz Más o menos Es muy sencilla No tiene En principio No tiene mucho ¿Vale? Lo que tenemos que ver Al final Para que sirve cada cosa Y para que se usa ¿No? Al fin y al cabo Por ahora es todo Una ¿Cómo es? Concatenación De edificios Para construir otro Es decir Ya está construido esto Ya el robot se va ¿Vale? Y ya está extrayendo De aquí hierro Evidentemente Aquí hay 941 insumos Es decir Que en cuanto se acabe esto Ya no habrá más hierro aquí Con lo cual Tendremos que expandir La base Para ir llegando A otras vetas De momento Tenemos libre 5 de energía ¿Vale? No sé si ahora Nos convendrá Construir La mina de carbono Construcción No hace falta Dos de aluminio Y dos de hierro Yo creo que sí Que podemos construirla ya La podemos poner Por aquí Podemos construir Otra aquí también O sea Son las dos de carbono Vamos a darle O ya la ciudad Se ve más Vamos a la ciudad No es todo esto Se ve más Que es esta especie De arañita Módulo de aterrizaje No sé si a esto Le puedo poner Grupo 1 A ver Y si yo ahora Le hago así Le doy al 1 A ver Un segundito Si yo me muevo Para acá Le doy al 1 No No me lleva No me lleva Pensé que le podíamos Poner grupos Y tal Pero no Prioridad Vale Y en funcionamiento Vale Muy bien Si Lo podemos seleccionar ¿Vale? Pero no No vale para nada Habrá que ver Cómo volvemos A la base rápido Que no lo sé Bueno y aquí Estamos ahora Trayendo el material Para la mina de carbono Sé que al principio De estos juegos Un poco Ñof Pero ya os digo yo Que bueno Nos atacarán Bueno en teoría ¿Vale? En teoría Estamos también jugando En modo normal No sé No sé qué tal ¿Vale? Ojo que aquí nos pone Que tenemos 21 de aluminio No sé si llegará El momento En el que El almacén Se llene Porque no sé Cuánto tenemos ¿Dónde está? Cuánto tenemos De almacén ¿Vale? No lo sé La verdad Pero bueno Me falta Solo un hierro Para construir esto Tío Y yo creo que ya Este edificio Va a consumir Bastantes recursos Como para poder Ir construyendo A la par Que le voy a dar ya Un edificio De energía Que es este Que se llama Parque solar Que como Hostia Falta vidrio Para construir eso Tío ¿Y de dónde ¿Y de dónde salía El vidrio? ¿Tenemos vidrio? No tenemos vidrio ¿De dónde sale El vidrio Tío? Me falta Para construir Vidrio Párate Voy a parar esto Un segundito ¿Vale? Y vamos a ver De dónde sale El vidrio Tío A ver Esto es Químicos Hostia Primer Primer Chof Me hace falta Vidrio Para construir eso De aquí sale Algo Que es Esto Que es Carbono A ver Tiene que haber Un sitio Aquí Algo Para A ver Fábricas Fábrica de vidrio Tío Vale Tenemos que construir Una fábrica de vidrio Vale Fijaros La fábrica de vidrio Se hace De vidrio Se hace Con tres aluminios Con tres hierros Y después Por cada dos Silicio Nos hace un vidrio ¿Vale? Vale Como lo que usa es silicio El silicio está aquí Esta fábrica Yo creo que conviene Ponerla por aquí ¿Vale? Vamos a ponerla Más bien acá Para expandir la base Para allá Porque yo pienso Que es bueno Que se expanda ¿Vale? Vale Ahí estamos Evidentemente Le damos prioridad A este edificio Para que lo construya ¿Vale? Y este lo dejamos parado Porque si O sea Bueno Le podemos dar a construir Pero Nos va a hacer falta Vidrio ¿Vale? Así que Coño Me equivoco Con los controles ¿Vale? Ya irá el robot Trayendo sus cositas Y evidentemente Nos va a faltar Energía ¿Vale? Para estos dos edificios Ya nos va a hacer falta Construir eso Pero para eso Está el vidrio Para construir ¿Vale? Venga Que traiga aquí El otro aluminio Que falta Y tres hierros Que de hierro Vamos Vamos llenito Está esto Petado Ya después Empezaremos a ver O sea Que nos falta Que nos faltan cositas ¿Vale? Ahora traeme tres hierros Y así vamos vaciando El almacén Que lo veo muy petado Vale No se vacía Por ahora No sé si esto Se podrá actualizar De alguna forma O algo Mira Esto que es Repartos pendientes Cuatro Vale Los cuatro Que tiene que repartir El robot ¿Vale? Eléctrica Esto es reciclar Derriba el edificio Los recursos Usaron No, hombre Vale Bueno Pues yo creo Que le queda Un viaje más ¿No? Porque eran tres Vale Pues irá por otro Y ya está ¿Vale? Ojo que aquí nos vamos a encontrar De todo Ayer cuando yo estuve Probando el juego Me salió un tornado Que supongo que eso Joderá Joderá Las cosas También nos atacan No sé si Extraterrestres O otras personas Pues recordad Que nosotros No dejamos de ser humanos Aunque estemos usando Aquí robots Porque todavía No es habitable La zona ¿Vale? No sé si después Se hará habitable Y podremos traer humanos No lo sé ¿Vale? Pero Si es cierto Que por ahora Lo que he visto Es que nos atacan No sé quién serán Si en otros humanos Si en otras bases De otros planetas No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Vale Pues ya se va a construir Este edificio Como veis Mientras se construye El robot está aquí O sea que no recoge recursos De otros sitios Ni los lleva Ni nada Ya está construido Y como veis Ahora aquí Ya tenemos cero de energía Es decir Ahora mismo Sí Está todo funcionando Pero no tenemos nada ¿Por qué? Porque mirad Consumo 20 Y energía producida 20 Eso significa Que tenemos que construir Darle prioridad A el edificio de energía Que es este parque solar Y lo vamos a construir Evidentemente Que abarque Todo esto ¿Vale? Yo creo que un poco más acá Para abrirnos Para esta zona Venga Aquí Por ahí ¿Vale? Ahí vemos el robot Llevando sus recursos Y todo el rollo Y ahora sí Vamos a construir esto Que lo necesitamos Para Que esto va a ser Con dos aluminios Dos ¿Dos qué? ¿Me piden? Ah bueno Dos electrónicos Que tenemos 10 ¿Vale? O sea que tenemos Para hacerlo ¿Vale? Y ahí va llevando Los recursos El robot Para construir Eso Vamos a construir Estos dos edificios Y ya lo dejamos Por hoy ¿Vale? Tampoco quiero hacer Este episodio muy largo Para ver si os mola No os mola Si os gustaría Ver que continuásemos O no Para ver hasta dónde llega Este Este juegaco Que la verdad Me está pareciendo Una pasada ¿Eh? Porque es divertido No sé Me parece divertido Me parece entretenido Muy visual El planeta El planeta Ya veis Que lo podemos alejar Un montón Y después Otras más cosas Que vamos a ver ¿Vale? Pero bueno Eh Vale Me faltan Dos aluminios Y tres vidrios Que el vidrio Me lo da este De momento No ha sacado ninguno ¿Vale? Así que date prisa Por favor Sácame los vidrios Para tener energía Para poder construir Más cositas Como veis Sale exclamación Aquí En alguna En algunos grupos De edificios Que son evidentemente Donde todavía No le hemos dado ¿Vale? Tenemos esto Tenemos fábrica de alimentos Fábrica de electrónicos Aquí tenemos Centro de mantenimiento Recarga Ojo con lo de la recarga Que es para los robots ¿Vale? Y también para expandirnos Los robots Se hacen aquí En las fábricas Y bueno Esto es un poco Para que se hagáis la idea Los que seguís mi canal De hace tiempo Un poco como planet base ¿Vale? Aquí tú no das órdenes Simplemente da prioridad Y Se van construyendo cosas Depende de la prioridad Que des Pues simplemente Por eso Cuando haya recursos Se van rellenando Otros edificios siempre Hay que tener en cuenta El consumo De las vetas Porque Por ejemplo En esta ocasión La mina de carbono El carbono No sé si se podrá construir Artificialmente Pero Principalmente Se recoge de aquí Del propio Planeta ¿Vale? Entonces Bueno Hay que estar pendiente Cuando se vaya a gastar Ya sabemos que por aquí Tenemos otro de carbono Si Si construimos Pues tendríamos Betas O sea Tendríamos material De carbono Más rápido Si construyésemos Si construyésemos Allí Otro Otro edificio ¿Vale? Así que La verdad es que Mola Vale Me faltan dos cristalitos Que de momento No está viniendo el robot Por aquí Porque está Almacenando Material aquí ¿Vale? Está trayendo material aquí Del que no nos sirve Por ahora Yo creo que podemos darle Aún así A este edificio Que se Construya también Que yo creo que ya tendremos El material Porque son Dos hierros Y otro aluminio ¿Vale? Así que Para que lo traiga para acá Y mientras Se llena uno De esto el otro ¿Vale? ¿Veis? Vale Ya solo me quedan Que me traiga dos Hierros ¿Verdad? Hierro Hierro Exactamente Y ya estaría Construido ¿Vale? Y así Mientras Que se vaya llenando Esto Con el tema De cristales ¿Vale? Aquí tenéis en cuenta Una cosa No sé Si aquí Esto Es lo que va Veis que está soltando Contaminación Por decirlo así No sé si eso es lo que nos va a dar A medio o largo plazo El que subamos la temperatura Ya está construyendo este edificio ¿Vale? Y así mientras llenamos Aquello de vidrio Que ya hay uno Y aquí tenemos uno O sea Nos faltaría otro más de vidrio allí Que se está rellenando esto ¿Vale? De puta madre Fábrica de carbono Ya hemos dicho que esto Eh Nos va a sacar carbono De aquí de la beta Y el carbono a la vez Pues nos va a servir Pues para construir Otras cositas ¿No? Esto va a consumir energía Y nos vamos a poner En déficit de energía ¿Vale? ¿Será contraproducente? No creo ¿No? Vale Estamos a Menos 5 de energía Venga Que se construya la planta ¿Vale? No sé en qué afecta eso Pero bueno Ya se va a construir esto Podemos apagar el edificio Pero Supongo que tendremos Una reserva de energía O algo Cuando todo sigue funcionando ¿No? Digo yo ¿No? O funcionará Espérate No, no, no Este no tiene energía No, no, no Vamos a pararlo Vamos a parar este Porque yo quiero Que este Funcione No, no está funcionando Vamos a parar otro Pues ¿Vale? Vale Paramos este Y ahora funciona esto ¿Vale? He hecho ahí un poco el tal Para, mira Así nos sirve para manejar Los edificios ¿Vale? Ahora sí Sigue como veis Rellenándose esto Para sacar otro vidrio Que es el que nos falta Para construir La estación de energía Vale Un acopio Va trayendo esto aquí Para Para la vez Nos va a construir Con dos De esto Un cristal ¿Vale? Me recuerda mucho A Planet Base Me recuerda mucho A Planet Base Pero por ahora Que insisto No sé si Después podremos tenerlo A lo mejor no Pero por ahora Sin colonos ¿No? Con el tema De la robótica La inteligencia artificial Y eso ¿No? Pero muy guapo La verdad que sí Mira Ya vamos a tener el vidrio Y eso va a dar paso A que se lo traiga Para construir La central eléctrica Y que ya podamos tener Todos los edificios En marcha ¿Vale? Ahora vendrá por el vidrio Lo traerá aquí Pero que Dale prioridad A esto tío Ya lo trae Vale Le quito la prioridad Quiero tener en principio Todo por igual ¿Vale? Y empieza A construirse ¿Ok? Ya yo creo que podemos Activar Los edificios Que estén Apagados Este se queda sin energía Pero ahora la va a conseguir En cuanto Esto suba ¿Vale? Así que no me No me preocupa demasiado ¿Veis? Ya tenemos esta zona Colonizada ¿No? Bueno No con gente Pero bueno Estamos ahí Construyendo edificios Y ahora vais a ver Que el menos 5 Se vuelve En más 34 ¿Vale? Aquí tenemos Parque solar ¿Vale? Que nos da energía A todo ¿Vale? Y evidentemente Pues ya empieza A funcionar Todo Nuevamente Perfectamente Maravillosamente La verdad es que Muy chulo Bueno chicos Yo creo que el primer episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Esto es la partida Que la había borrado Y este Lo vamos a poner YouTube Eso es Eso es Bueno Pues yo creo que la partida La vamos a dejar por aquí Como os he dicho chicos En el siguiente episodio Construiremos ya Cositas para más Robots Y tal Iremos investigando un poco Cómo va el juego Y eso Pero A mí me está gustando mucho Así que De verdad A todos Mil gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente episodio De este Hostia Se me olvida Cómo se llama el juego Loco De este juegazo Así quedó bien Venga Cuídense señores Chaito